Lo que se ha realizado ahora es que el fiscal ha mandado al Corpo Forense Córdoba algunas prendas que pertenecían a Herrera, pertenecen a Herrera, para que se hagan análisis químicos en Córdoba para ver si las huellas que hay en su campera, las manchas que presumiblemente podrían ser de sangre, determinen si es sangre y en el caso que sea sangre, a quien le pertenece. De ahí a vincularlo a Sanón, a Sanón está vinculado la causa. Toda la prueba es para encontrar el verdadero relato, el verdadero devenir de las cosas ese día. Eso es lo que se intenta. Determinar cuál fue la realidad de ese momento, más allá de lo que ya existe en autos, que es la declaración de Melina apuntando directamente a Herrera y la propia indagatoria de Sanón, que dice que fue Herrera el responsable. No tenemos otros elementos objetivos en la causa. Puede haber interpretaciones de cada uno, puede haber expectativas, tanto de la fiscalía, en mi parte de la querella, de parte de los abogados de la otra parte, puede haber expectativas. Pero las expectativas se cumplen cuando están las pruebas. Las pruebas son las que van a decir en un principio cómo va a continuar la causa. Gracias. 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 Gracias.